¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo dije yo, lo dijo un ex dirigente de la NBA. Dice que desde que LeBron llegó a la NBA siempre ha estado en comparaciones con Michael Jordan. Ustedes saben que el ex escolta de los Bulls de Chicago llevó esta franquicia a las finales, a ser campeón en las seis finales, que seis veces, seis, Don Félix seis. Jordan se fue de seis, seis. Y eso, que se retiró dos años. Dos años retiró por situaciones que no vale la pena mencionar en este instante. Pero Jeff Van Gondi expresó su opinión a este tema diciendo que cada estrella nueva nace en la liga. Se retira Jordan y viene otra estrella. Se retiró el Dr. Jake, llegó otra estrella, Magic Johnson y Larry Bird. Se fue Magic, llegó, estaba bueno, estaba Jordan, porque Jordan también compartió. Incluso en el 91 le ganó. Pero se va Jordan y llegó Shaq O'Neal, llegó Kobe Bryant. Y entonces, en el 2003, llegó una estrella llamada LeBron James. Ese que lleva la mayor cantidad de minutos jugados por encima de todo el que está en estos momentos en la NBA. Ese que ya está subiendo en el escalafón de anotación de los playoff. Ese que está a punto de tener otra final más. Sería su séptima final de la NBA en forma seguida. En su tiempo con Miami y en su tiempo con Cleveland. Demostrando que es un dominio total que lleva a LeBron James. Y va alcanzando temporada tras temporada el escalón y el escalón para acercarse a Michael Jordan. Yo vuelvo y lo digo. LeBron James está en camino a retirarse y ser el mejor jugador de la NBA. Pero, esto no lo digo yo, lo está analizando el señor Jeff Van Gondi. Y él argumenta que está jugando con una producción en el máximo, en un pico máximo. Y dice acá, estoy citando, y una gran eficiencia que está llegando en la parte más importante de su carrera. Cuando muchos entienden que debe llegar, el descenso, LeBron sigue, sigue, sigue avanzando. Así que, vamos a ver qué va a pasar con estos playoff primero. ¿Qué va a hacer? Me dice Juan Carlos que todavía le falta ganarle a Golden State este año. Yo estoy sincero. Para mí, si va Golden State y Cleveland a la final, el favorito para mí es Golden State Warriors. Muchos están con Cleveland. Si los equipos permanecen iguales como están en este momento. Y están las posibilidades de que repitan por tercer año seguido un hecho sin precedentes. Tres, dos, tres finales los mismos protagonistas en forma seguida. ¿Qué sería el desempate? Golden State ganó en el 2015, Cleveland ganó en el 2016. Y entonces, este sería, repito, el de el que gane, ganó. Aunque ellos pueden repetir por cuatro años seguidos, con problemas quizás en el tema de la agencia libre. Pero, LeBron siendo el protagonista de estas finales. Así que vamos a ver qué va a pasar con el rey. Mientras tanto, sigue el tema en la mesa. ¿Quién será el sucesor de Michael Jordan? Y se está cerca de hacerlo LeBron James. Mientras tanto, vamos a hablar de estrellas nacientes. Señores, ustedes han visto que hemos hablado semana tras semana. Yo creo, Juan Carlos, que en todas las semanas tenemos un tema de la Bar Bowl. Que es el papá de Lonzo Ball. El jugador que va al draft de la NBA, que debe estar entre los primeros tres. Y que para mí debe ser el primero. Pero, bueno, en estos días tratamos aquel tema en Deporte Insight que Kobe Bryant había dicho que podía aconsejar a Lonzo Ball. Pues su papá, la Bar Bowl, dice, déjese de eso. Él no necesita ningún consejo de Kobe. Él debe hacer su juego. Dice su papá, en una entrevista radial, después de que esta semana él estuvo dando a conocer los nuevos calzados de su hijo. Los tenis que están entre 500 y 1000 dólares. Muy por encima de cuando salieron los primeros tenis Jordan en la década de los 80. Y dice la Bar que ha sido consultado por una posible llegada de su hijo a los Lakers y que ahí estaría también siendo asesorado por Kobe. Y él dice que no, él debe crear su propio estilo de juego. Yo les voy a ser sinceros. El tipo parece un loco. El papá, sí, sí, parece un loco. Pero le ha salido bien la movida de los tenis porque cuando se acercaron Nike y Adidas a hablar con él, él dijo, no, él va a tener su propia marca. Y Adidas y Nike se alejaron. Dijeron, no, el tipo parece que está patinando. Bueno, pues él formó la firma Big Ballet Brand para lanzar los primeros tenis. Señores, ha sido un escándalo. Y eso que no está jugando todavía. Imagínense que este muchacho llegue a la NBA y establezca el juego que la gente espera. Se convierte en una superestrella y ojalá sea drafteado por los Lakers o un equipo grande donde él pueda destacarse. Ese plan que ha tenido la Bar Ball va a seguir subiendo, subiendo y subiendo. Y cuidado si el tipo se vuelve una marca. Bueno, yo entiendo que la gente decía el tipo es un loco. No, vamos a darle tiempo porque la primera movida le ha salido bien y la segunda va bien en popa. Vamos a ver cuál será, qué equipo lo elegirá en este draft próximo de la NBA este verano. Mientras tanto, uno que fue primer pick en un draft de grandes ligas, Carlos Correa, que se ha destacado mucho, aunque no al nivel que se esperaba. Yo le soy sincero. Es una superestrella, Carlos Correa, de las grandes ligas en su tercer año en esta gran carpa. Pero no ha estado al alto nivel como muchos esperan, pero sí es una estrella. Él estuvo en redes sociales compartiendo una nueva adquisición. Y ahí está su perro. Ese es su mascota. Un nuevo integrante de su familia que está alegrando la vida de Carlos Correa. Mira, ¿y sabes qué me acuerda ese perro? A los lobos de Game of Thrones, los que ven Game of Thrones, ¿sí? Me acuerda uno de los lobos que tenía la familia Stark, ¿verdad? Los que ven Game of Thrones, pues miren, bien, bonita la mascota, ¿verdad? Sí, siempre uno necesita una compañía de una mascota. Los perros alegran la vida. ¿Cómo, qué nombre le pondrá? Vamos a ver. Se llama, ¿sabe cómo se llama? Groth. Groth se llama. Mira, para que vean, cerca, 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 yo, es como la película de Guardián de la Galaxia, pero yo también lo llevo a la serie de nosotros favorita de Game of Thrones, pero ahí está, ahí está la nueva mascota de Carlos Correa. Mientras tanto, vamos a despedir este bloque con una, ¿verdad? Presentándoles a una nueva sorfera, ¿verdad? Practicante, chica que practica surf. Juan Carlos, muéstranos, ahí está. Ella es Alexis Ring, la modelo que se hizo famosa surfeando junto a Jay Álvarez, que era su novio. Oye, pero qué forma física, señor, ¿verdad? Tenemos que meternos al fitness. Sí, señor Alex, póngase a practicar para que esté en forma. Así que ahí está la nueva sorfera y ella con sus fotos y practicando surf. Y esas fotos encendió las redes sociales en Francia. Hacemos la pausa comercial, pero no se despeguen. Venimos con muchísimas cosas más interesantes. Se desconcentró Alex, Deportes Insight, CDN Canal 37. Bien, gracias por estar con nosotros, seguir pendientes a Deportes Insight. Bueno, esta semana sucedió un hecho conmovedor, ¿verdad? Y es que los jugadores que sobrevivieron al accidente de principio de este año del equipo de Brasil, el chapecoense que iba a disputar la final sudamericana de fútbol en Colombia, asistieron al lugar donde se registró este accidente. Están las imágenes donde sobrevivientes y sus familias visitaron este lugar. Recuerden que estuvieron hace aproximadamente seis meses sufriendo este grave suceso que se va a recordar en la historia del deporte. Conmovedor, ¿verdad? Las imágenes que vivimos en aquel momento, como todo el mundo del deporte se unía a recordar a este equipo que iba a enfrentar al Atlético Nacional de Colombia, ese equipo colombiano que le dio el título sudamericano. No se celebró esa final, se coronaron, por decir algo, campeones del torneo. Y el equipo recibió tanto apoyo que exestrellas del fútbol mundial se ofrecieron a jugar gratis con el equipo hasta que formaran la plantilla que iba a sustituir a los lamentablemente fallecidos en ese accidente. Ellos estuvieron esta semana junto con sus familiares visitando el lugar y ya recordando, ¿verdad?, aquel triste suceso. Bueno, mientras tanto, vamos a presentarles una historia interesante, ¿verdad? El PAN-IFC, un equipo de 1986 que estuvieron siendo parte de una aldea flotante y en esta historia le mostramos cómo ellos practicaban el deporte mundial, el deporte famoso, el fútbol. Atención con la historia que tenemos para todos ustedes. «¡Verdad! ¡Verdad! 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 ¡Verdad!» ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!